Para el franquismo no fue incómodo, fue un enemigo, simplemente. Yo creo que para nosotros todavía. Yo creo que hay cosas que Manuel Sacristán habría tenido una cierta dificultad para publicar actualmente en España. Yo me estoy acordando ahora de la pequeña antología que prologó y anotó de Ulrike Meinhof. El mismo año en que se suicidó en la prisión de alta seguridad de Stamheim. Salvador López Arnal y Pérez de la Fuente dicen que probablemente conoció a Ulrike Meinhof en Minster el año 56. Yo lo creo improbable. Por los datos que yo tengo, que además los he sacado de la página web de la Rote Arme Fracción, que todavía sigue existiendo por lo menos en la página web, Ulrike Meinhof, y este dato lo he contrastado después, no llegó a Minster hasta el año 57, con 20 años. Entonces es por lo menos poco probable que se hubieran tratado y desde luego por lo menos con una cierta continuidad. De modo que no creo yo que hubiera un tema personal de por medio. Aquí había otra cosa. Y realmente lo primero que asombra en lo que dice Manuel Sacristán sobre Ulrike Meinhof, sobre esta terrorista, es que es una víctima. Actualmente la palabra víctima no se reserva para los terroristas, se reserva para otros. Y yo he discutido bastante sobre esta figura con Oscar Necht, quien conoció también a Ulrike Meinhof. Y es una persona a la que yo realmente estimo, un socialdemócrata que considero que es un hombre recto. Y tiene una visión de Ulrike Meinhof de un gran rechazo. Y me interesa mucho la posición de Manuel Sacristán en este punto. Él insiste en tres puntos. Uno, que Ulrike Meinhof no fue una desesperada, o una desesperada, como dicen los alemanes. Ni fue una ilusa, que trató de prolongar el 68, más allá de él. Ni fue una anarquista, que es una palabra que en Alemania causa horror. A nosotros desde luego no nos lo causa. Y que fundamentalmente fue una víctima. Esto es lo interesante. Y además plantea que el tema de la lucha armada, es decir, no de la violencia, porque violencia es todo. Y sin violencia no habría ni derecho. Aquí hay demasiada hipocresía en este tema. Sin el tema de la lucha armada es un tema que siempre se debe plantear. Otra cosa es qué decisión se toma. Él insiste en una serie de aspectos de la época que jugaron un papel en la decisión que terminó tomando esta periodista brillantísima, que yo leía con muchísimo interés en aquella época, sobre todo en concret, de la que ella llegó a ser redactora jefe. Y además había sido profesora, Lerbe-Auftrachter, en la Universidad de Berlín todavía dos años antes de que yo llegara allá. De modo que yo todo esto lo viví en Alemania, toda la historia de Ulrich Mayhoff. Es evidente que la Alemania de aquella época era una Alemania terrible. Había una falta de enlace democrático, con una tradición que diera sustancia democrática al país. Al revés, lo que había era un intento de los antiguos nazis y filonazis y conservadores, que habían venido después, por volver marcha atrás y, vamos a decir, llegar a un régimen autoritario que fuera compatible con formas democráticas, por otra parte con una constitución impuesta, que nadie había votado, que se consideraba una ley provisional hasta que viniera la reunificación de Alemania y que ha seguido vigente, naturalmente exactamente igual, impuesta por los norteamericanos. Por algo los alemanes fueron los encargados por Norteamérica de gestionar la transición en España. Hubo una destrucción directa por los aliados en la inmediata posguerra de todos los restos de cultura obrera y comunista que habían sobrevivido a duras penas al fascismo. Y una resistencia de la que es todavía un reflejo muy bonito una novela de, ahora no me acuerdo, de la mecha, de, ahora no recuerdo el que es el autor alemán, pero es muy bonita en ese sentido esa novela. Estaba la terrible experiencia, en realidad, 1966 había sido el primer año que se puede decir que había habido un gobierno medianamente democrático en Alemania, con la gran coalición, cuyo canciller era Willy Brandt y que inmediatamente produjo las leyes de emergencia del 68 y ya con Willy Brandt como canciller del Partido Socialista, el decreto sobre los extremistas que prohibía, por ejemplo, a una sospechosa de comunismo ser mujer de la limpieza en un edificio oficial o conducir una locomotora. Era un momento terrible en que además la derecha, y Habermas lo ha recordado muy bien en una serie de artículos en los que él actuó muy valientemente en aquel momento, la derecha proclamaba la vuelta de tendencia, no era la vuelta de la tortilla, pero era la vuelta de tendencia hacia la derecha, para colmo. Era el momento de la guerra de Vietnam, cuando el cuartel general en Heidelberg de las tropas norteamericanas en Europa tenía un papel importantísimo también como base logística. En este ambiente, una mujer enormemente brillante con una conciencia luterana de estas, una conciencia impresionante, decide que es el momento de la lucha armada. Está dos años en la lucha armada, la apresan enseguida, el año 72, le dan ocho años de condena y a los cuatro años de condena se suicida. Y yo creo que este caso fue suicidio, el de los otros tres después no está tan claro. Este caso debió ser suicidio si atendemos a las notas del diario de Ulrike Meinhof, que se nos han conservado, que son aterradoras, por deprivación sensorial, por aislamiento, por una serie de cosas. De todos modos hay que decir que las autoridades alemanas fueron cediendo en las condiciones de prisión, porque había una gran presión social también, que se puede ver, por ejemplo, en la película Alemania en otoño, sobre todo en el primer sketch de Fassbinder. Esos son documentos que nos han quedado. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Sacristán dice expresamente que la locura, porque él la llama así, la locura de Ulrike Meinhof no era sino el negativo de la locura satisfecha de los partidos comunistas occidentales. Y dice que sí, que acabó en la locura y que cometió errores graves. Pero fijaros lo que dice sobre los errores de Ulrike Meinhof, que no es así muy ilustrativo. Uno es, considera que es el grupo, que una vez que entras en un grupo, pues que te arrastra. Y claro, es la teoría del grupo en fusión de Sartre, que funciona aquí. Y otra razón, en realidad no da, él lo deja ahí. Pero yo sospecho, y esto ya son puras hipótesis, yo sospecho con el poco conocimiento que tengo de Manuel Sacristán y de las cosas que ha escrito, que ahí hay un tema en el que él tiene una profunda afinidad con Ulrike Meinhof, y es el tema de la prioridad de la conciencia, y de la conciencia revolucionaria que ya no tiene ilusiones, ya ha dado la vuelta a la ideología. Porque, si vamos al anti-During, que naturalmente es del año 64, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque es antes de la gran crisis de Manuel Sacristán, de la que luego hablaré, en ese texto del anti-During, en el prólogo del anti-During, Manuel Sacristán presenta como una característica fundamental del comunista una conciencia capaz de superar la ideología, y de hacerse, por así decirlo, transparente la realidad. Claro, a mí la verdad es que aquello me resultaba un poquito fuerte en aquella época, pero es que el mismo Sacristán luego va a sufrir con eso, y no va a poder mantener esa posición del todo. Yo creo que él encuentra una simpatía de fondo en su íntimo problema como revolucionario, con una concepción muy fuerte, muy, yo diría, sustancialista, personalista, de lo que es la tarea revolucionaria. Hoy, por ejemplo, estamos bastante protegidos de eso porque todos somos muy conscientes de que consumimos demasiado como para ser simplemente externos al capitalismo o como para poder ver las cosas con excesiva claridad. Yo creo que ha habido unos cambios muy fuertes que han impuesto muchas matizaciones que en este momento, en el momento en que escribe Manuel Sacristán no eran tan visibles. Pero este es un texto que yo creo que es importante en Manuel Sacristán, no es un texto secundario. Casualmente, ha sido reproducido dos veces en los tomos sobre Marx, en los tomos panfletos y materiales, en el sobre Marx y marxismo y en otro tomo en el tercero. Y eso me hace gracia porque es un lapsus interesante, un texto al que no se le da mucha importancia habitualmente, pero que está dos veces por error en sus obras, por así decirlo. Pero un año antes, escribe otro texto que también me parece a mí igualmente importante y también provocativo para nosotros y, por tanto, bastante molesto, que es su traducción de la biografía de Stephen Barrett, Jerónimo, Historia de su vida, anotado por él y unas anotaciones que solo parcialmente se han publicado en la revista mientras tanto, que yo sepa, y que es también un texto muy interesante, entre otras cosas, por esta que os voy a decir y que es, yo creo, poco conocida, aunque es pública, puesto que Sacristán, en una entrevista que se publicó en el 78, en el viejo topo, contaba todas estas cosas. Y es que él, más o menos a mediados de los 60, entra en una crisis muy profunda, que se da cuenta de que los partidos comunistas son un desastre, que la revolución es imposible, que Gramsci, su gran figura, es una figura desastrosa que llega a su propia destrucción psicológica en la lucha por la revolución, y que el marxismo, y esto en realidad ya lo estaba indicando Paco antes, el marxismo no hace pie, hay algo ahí que no funciona. Entonces, claro, es a partir de aquí, cuando él luego, después de esta crisis, va a iniciar sobre todo su gran apertura hacia la ecología, el movimiento antivélico, vamos a decir, que fue tan importante en la lucha, en el referéndum de la OTAN, porque ahí estuvieron todos los discípulos de Sacristán tomando una parte importantísima. El tema de la religión, el acercamiento al anarquismo, el feminismo, que es un tema en el que le ayudó mucho naturalmente Julia y tomó una parte importante.